Por la mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas, información contundente, la mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes, todo está aquí, por la mañana, con Jonathan González, comenzamos ya, por la mañana. ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por estar por la mañana, el día de hoy con nosotros, hoy que es miércoles 14 de agosto, 2024 el año, listos ya para llevarle a usted la información, la noticia, los comentarios, lo que todos los días le estamos ofreciendo y platicando y comentando aquí en el programa y que nos da mucho gusto, de verdad, mucho, mucho gusto que nos dé esta oportunidad de estar juntos, de platicarle, de comentarle, de vivir todos los días esta hora en contacto directo a través de la radio en el Lobo 100. 6.1, de Lobo TV, canal 60 de Convocable, en donde usted puede ver y escucharnos todos los días, ahí en Parral, en Jiménez, en Madera, en Guerrero, en Huachoche, en Ojinaga, bueno, en todos estos lugares que ya sabe, estamos listos para llevarle la información, las noticias, y para escuchar su comentario, que para nosotros es muy importante saber exactamente qué es lo que piensa, qué es lo que opina, o cuál es su noticia, cuál es ese asunto que a usted le parece importante, y nosotros aquí lo vamos tratando todos y cada uno de ellos, de verdad, muchas gracias a la gente que nos siga en Facebook, el Lobo 106.1, Lobo TV Chihuahua, las dos páginas, ahí también los comentarios los puede dejar perfectamente, y nosotros nos encargamos de leerlos todos y de transmitir a donde se puede y como se pueda lo que vamos viendo que puede tener una solución aquí con las autoridades o con el gobierno y demás. Somos medio, no reparamos, no hacemos cosas, no, no, pero sí pedimos que lo hagan todos los días y ahí estamos al pendiente de lo que usted nos mande. Nos dicen que marque el cambio, que hasta trabajamos mejor que marque el cambio, no sé si tanto, pero sí, estamos aquí directamente todos los días con la oportunidad de estar en contacto y de servirle para eso y para lo que usted quiera, quejas, dudas, sugerencias, lo que quiera usted, que si le gusta la noticia, que si no le gusta, que si quiere opinar, lo que sea. Aquí estamos para eso, 614-106-1074, Whatsapp y Telegram de Lobo 106.1, mis redes sociales Jonathan Radio MX, también ahí estamos bien, y en la aplicación de Lobo Stream que descarga de App Store y Play Store para que nos lleven su celular siempre. Vamos con las notas más relevantes de este 14 de agosto 2024, miércoles, mitad de semana, mañana es quincena, pero además también tendremos fin de semana casi de quincena, lo que es muy padre, porque como quiera hay cierto dinerito para diversión o para esparcimiento o simplemente para tener lo de la subsistencia diaria, porque si está medio cañón los precios ahorita como están. Bueno, ahí le va. La gobernadora va al diálogo y habla con el nuevo secretario de Infraestructura, Comunicación y Transporte sobre las carreteras de Chihuahua. Ahora le tengo lo que le dijeron. Antonio Pinedo acusa a Javier Corral de varios temas, aquí tengo sus declaraciones a la salida de la cárcel. Roban Bancopel de la Fuentes Mares que con una granada que habían puesto explosivos, ahorita le platico. Se registró un robo en una escuela primaria al sur de la ciudad y la verdad es que este verano, dicen, estuvieron bien vigiladas. Eligen a los magistrados del Tribunal Electoral de Justicia Administrativa y también al secretario Roberto Fierro como secretario de la Función Pública. Por cierto que también tenemos la lista posible de quienes serán diputados plurinominales, ahorita le cuento esto. De hecho, todo esto y mucho más por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. Bueno, como siempre hay mucha información, vamos a tratarla de irla desmenuzando todo y de pasarla más posible. Recuerde que nuestras cápsulas de cada hora se amplía, se renueva, bueno, todo de la información y cada día nosotros vamos tratando aquí de darle lo más reciente de las últimas horas y lo más importante. Bueno, ayer la gobernadora se presentó en México con el próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteba Medina. Y presentó los proyectos de modernización de cuatro carreteras en el estado de Chihuahua y específicamente el proyecto Topolobampo-Chihuahua conectando el municipio de Urique con puerto de Topolobampo en Sinaloa y prácticamente la parte de Cerocawi en donde está un puente que tendría que ser muy grande porque ahí la inversión sería de 6.343 millones de pesos para 89 kilómetros de carretera. ¿Por qué? Bueno, porque existe este puente, edificación del puente sobre la presa Huites en Cerocawi, a Choice, en donde pues sí está ahí la infraestructura fuerte que hacer. Aunado a lo anterior, también se va a conocer que el Programa de Conservación de Carreteras Federales podría ya regresar a Chihuahua, cosa que nos parece muy bueno, y estar atendiendo 15 tramos carreteros, entre ellos los más importantes que serían el de Chihuahua Juárez, Chihuahua, bueno, Janos Juárez, Chihuahua Parral y Ojinaga Chihuahua o Chihuahua Ojinaga. Estos tramos en la parte federal todos son un desastre. Bueno, unos mejores que otros porque la han estado ahí poniendo remiendos y tapando bachecitos, pero la verdad es que hace mucho que no tienen un recarpeteo y un mantenimiento real. Hoy se supone la gobernadora logra este acuerdo, el cual no le es ajeno, la verdad es que ella es buena para negociar. Si el asunto estaba en que la otra administración, la que está actualmente, pues no le había abierto las puertas. Esta parece que las está empezando a abrir y también que está diseñando ya una manera de enfrentar estas deficiencias en la infraestructura estatal. Vamos a ver hasta dónde y qué, pero parece ser que sí va a haber un programa de conservación de carreteras federales en Chihuahua, lo cual ayudaría a que 15 tramos carreteros, prácticamente la mitad de las carreteras del Estado, empiecen a tener un mantenimiento que no habían tenido en los últimos cinco años. Seis casi, ¿no? Así es que está pues lo que pasó el día de ayer en esta reunión con el secretario de Infraestructura, Comunicación y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. Bueno, antes de pasar con lo de este Antonio Pinedo, que ayer fue como que la nota que mandó llamar porque de alguna manera este se dio a conocer las declaraciones que él tenía en torno al tema de su exjefe Javier Corral y de lo que habían hecho juntos durante la administración y posterior a esto. Antes de eso, déjeme decirle que esta mañana muy tempranito, eso de las cinco de la mañana, nos mandaron mensaje de cómo quedó el acuerdo del Instituto Estatal Electoral. Es una fuente interna, pero que no se ha revelado aún. El Instituto Estatal Electoral ha dado ya una convocatoria para que hoy, miércoles 12 de agosto, a la tarde, o más tarde a la mañana, entre hoy y mañana, sesione para determinar cómo quedan los diputados plurinominales, de qué partido y cuántos. Pues se trascendió un documento en el cual ya dicen cómo va a ser el orden y cuáles serían los diputados. De acuerdo a la designación que tiene el partido, en la primera ronda estaría designada Brenda Ríos como candidata de Morena. En la segunda ronda, designarían a Brenda Ríos, a Jorge Carlos Soto, del Partido Acción Nacional, a José Luis Villalobos García, a Alma Yesenia Portillo Lerma, de Movimiento Ciudadano, Octavio Javier Borunda, del Partido Verde Ecologista, y a América Aguilar Gil, del PT. Hasta ahí, la primera ronda. O sea, estamos diciendo que en esa primera ronda se van a gastar seis diputados, de once que tienen. Nada más tienen once. O sea, se van por rondas. La primera ronda, la segunda ronda, la tercera ronda. La segunda ronda estaría integrada por dos diputados. Pedro Torres Estrada, de Morena, e Ismar Valdés Enríquez, del PRI. Y luego tendríamos una ronda adicional de Morena, Herminia Gómez Carrasco, y de Morena también la siguiente ronda, José Luis Rascón Sáenz, y la última con Yael Arguelles Díaz, también de Morena. Si serían cinco diputados de Morena, estaremos hablando de un diputado del PAN, dos diputados del PRI, un diputado de Movimiento Ciudadano, un diputado del Partido Verde, y un diputado del PT. De acuerdo a esto, así se distribuirían las once diputaciones plurinominales, con lo que el PAN conservaría la mayoría, pero no la mayoría absoluta. Conservaría la mayoría siempre y cuando tenga acuerdos con el PRI o con Movimiento Ciudadano. No sé si el Partido Verde vale bajar a eso, el PT se ve difícil, pero bueno, estamos ahí en esa oportunidad de que si tiene el PRI y el PAN juntos, con eso conserva la mayoría al tener dieciocho diputados. Así sería, dieciocho diputados, que es lo suficiente para tener la mayoría simple. Ya si quiere una mayoría para cambiar la Constitución, tendría forzosamente que dialogar con Morena o con sus aliados para poder hacer una modificación constitucional en el Estado de Chihuahua, el PAN. Hasta ahorita así están las cifras que da a conocer el Instituto Estatal Electoral de quiénes serían los candidatos que podrían ser diputados. Esto se da a conocer sin que todavía, hasta esta mañana, se dé la cita previa del Consejo que tendrá que determinar esto, ratificar este acuerdo. A ver si lo ratifican, pero esa es la propuesta que se presentará al IE para los diputados de mayoría plurinominales, de mayoría relativa. Bueno, el excoordinador de Comunicación Social habló ayer. Antonio Pinedo Cornejo, que fue el primer coordinador de Comunicación Social del gobierno de Javier Corral, habló de dos temas básicamente, de muchas cosas, ¿no? Pero le preguntaron de mucho, pero dos temas los trató de fundamentar a la hora de platicar con la prensa. Primero dijo que sí hubo una campaña del gobernador Javier Corral y quería usarlo incluso para impedir la inscripción de María Eugenia Campos, la gobernadora, como precandidata a la gobernatura, con el objetivo de favorecer a Gustavo Madero, que claramente dijo Gustavo Madero era el candidato del gobierno estatal hace tres años. Pinedo aseguró que los dos procesos penales en su contra no han logrado demostrar su responsabilidad en la comisión de delitos y acusó al exfiscal de corrupción Gema Chávez de haber armado un expediente en su contra por orden de Corral Jurado por no haber cumplido con esto de golpetear la candidatura de la gobernadora. Pinedo denunció una campaña de golpeteo político en su contra orquestada por el exgobernador. Estas acusaciones se suman, dijo, a una compleja trama política en Chihuahua atendiendo a un nuevo espacio, un capítulo en esta saga, dijo, de la gobernatura. Esto es lo que señala Antonio Pinedo. El asunto se sintetiza muy fácilmente, y voy a empezar por una síntesis muy apretada. Corral me quiso usar para evitar la inscripción como precandidata de Maru Campos. Esa fue la intención. Esto no fue una enfifanía, no fue algo que yo de repente le di cuenta, sino que con el tiempo y al ir ligando hechos, eventos, me di cuenta que ese había sido un propósito, y me parece un propósito. Ese fue según el propósito, porque al truncar el ascenso de Maru Campos, él quedaría libre, pues, de las acusaciones, según lo que él señala. Me quiso usar a mí para evitar la inscripción de Maru Campos como precandidata. Esa fue la intención, como usted lo escuchó, que dijo, y se fue ligando diversos hechos para tratar de lograrlo. Luego habló de otro tema, el caso Miroslava Bridge. El caso Miroslava Bridge, él dijo que sí había habido un encubrimiento por parte del exgobernador para dos presuntos involucrados, el que fuera en aquel entonces secretario general del PAN y el vocero, quienes, dice, tenían la información directamente de Miroslava de cómo había sido el reportaje que ya había salido en la sierra, en donde después le comentaron y le entregaron los audios al alcalde de Chinipas, Hugo Amet Schultz, como todos lo sabemos, y finalmente, bueno, el grupo delictivo de los Salazar es el que se ha pensado la mandó a asesinar a través de todo este entramado que ya se ha estado diciendo en los medios. Bueno, él dice que se protegió tanto a José Luevano como a Alfredo Piñera por parte del exgobernador Javier Corral, y que, bueno, después logra, dice, a través de su política, de encontrar otros espacios que no fueran en el PAN. Esto es lo que dice Antonio Pinedo. Para decirlo como dijo el grupo mayor, Corral es robó más asesino. No creo que Corral es robó más asesino. Tal vez sí cubrió a dos personas. Creo que, de hecho, lo denunció el artículo 19 en un reportaje que publicó con la firma, si no mal recuerdo de parte mayor, pues eso, de la protección a un par de fuerzas. Pero no creo, de hecho, publicaba mucho al gobierno Corral, publicó mucho al gobierno Corral el asesinato y la mitad del asesinato de Miroslava. Bueno, mire, este, la verdad es que Miroslava arriesgó en su trabajo, hay que decirlo, pero también la autoridad debería protegerla y no buscar encubrir lo que estaba pasando, porque en ese momento quien era la autoridad del municipio, usted se acuerda, Huamed Schultz, es el que da la información de cómo se realiza el reportaje y de dónde había salido parte la información de esta publicación que hizo la periodista. Entonces, bueno, eso trajo como consecuencia su asesinato de acuerdo a la investigación y hoy, pues, se están dando algunas ratificaciones de la que ya sabíamos. La verdad es que Antonio Pinedo tampoco dijo nada nuevo, que si el exgobernador no quería que llegara la gobernadora, aquí no lo dijo, directamente, aquí no lo dijo, este, el, el, el gobernador, ¿no? Aquí en una entrevista nos dijo que no quería que llegara Maru Campos, en aquel entonces era gobernador Javier Corral cuando nos dijo eso aquí en el programa, y luego también lo de Miroslava ya se había dicho que había esta posibilidad de cubrimiento contra dos funcionarios que en aquel entonces estaban en el Partido Acción Nacional. Bueno, vamos a mensajes, 614-106-1074, roban Bancopel de las Fuentes Mares, que cree que si con una granada, que si con una bomba, pero después atrapan a la persona, este, le tengo el operativo que se hizo gracias a, dicen ellos, cibertecnología, no es otra cosa más que las cámaras del PECU. Ahorita le platico cómo estuvo la detención también de este presunto implicado. 614-106-1074, WhatsApp y Telegram de Lobo 106.1, y además también, por supuesto, la oportunidad de que nos platique en Facebook Live, lo que usted quiera. Aquí está Jimena Jiménez y el clima. Ahora es momento del clima, es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. Nos vamos directamente con información del clima, donde para este miércoles, el monzón mexicano, en interacción con el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y del Golfo de México, favorece a nuestro estado con ambiente temblado a cálido por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, así como temperaturas de frieza fresca solo en parte de la zona serrana. Si lo ha despejado, parcialmente nublado con viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 55 kilómetros por hora. En cuanto a nuestro proceso de lluvias, continúa demoradas apuntalmente fuertes en municipios como Jiménez, Guerrero, Huachochi, Parral y la ciudad de Chihuahua para que tome sus debidas precauciones. Y las temperaturas platicadas para este miércoles serán Chihuahua con una máxima de 32 y una mínima de 22, Juárez 36, mínima de 25, Guerrero 26, mínima de 13, Jiménez 33, mínima de 22, Ojinaga 37, mínima de 27, Huachochi 23, mínima de 9, Madera 25, mínima de 13, Cuauhtémoc 26, mínima de 16, y Faraparral una máxima de 29 y una mínima de 18. Yo soy Jiménez Jiménez y que tengan un excelente día. Regresamos. Por la mañana. Por la mañana. Está dirigiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Gracias por su mensaje. En asuntos de seguridad. Pero la verdad es que sí. Sí, de repente está muy complicado eso. Buenos días. Para reportar el ingreso al periférico de la juventud. Por el lado de la carretera, Cuauhtémoc dejaron un carril para ingresar al periférico y se convirtió en un cuello de botella. Sí, pues es que están arreglando esa parte en la campesina en esa altura y sí se está complicando la entrada a la carretera. Y así va a estar un tiempo porque quieren hacer ahí una obra de sacar el canal y toda esa zona de poner más libre el tráfico. Lo vamos a tratar, pero sí va a ser un asunto ahí de un tiempecito con la obra. Hay que salir minutos antes, ya no lo habían comentado aquí. Dice, buenos días, Jonathan. Muchas gracias por tu programa. Este es el único espacio donde la voz de la población. Felicidades por tu labor. Quisiera ver si podrían ayudar con esto. En la Colonia Villa está pavimentado, pero dejaron un único espacio de terracería en el cruce de las calles América Latina y Ernesto Espinosa. A ver si pueden hacer algo antes de que se vayan las máquinas de nuevo. Muchas gracias. Dice, es un pedacito que está ahí entre una calle y otra y nada más. Es lo único que dejaron. Y todavía están las máquinas ahí. Bueno, yo lo mando a la gente de Obras Públicas. No sé si esté ya, pues eso, esa obra, por así decirlo, calendarizada, checada y demás. Ahí está el pedacito que dicen que dejaron sin pavimentar. Esa sería esa cuadra, como quien dice. Que ni es una cuadra, es el lateral. Yo lo mando. No sé cómo está, pero aquí con todo gusto lo mandamos. Y a ver qué nos pueden contestar de eso. Pero en Obras Públicas es un pedacito, dice, de calle en esa parte. Bueno, y luego acá dice, Jonathan, buenos días. Buenos días también a ti. Y lo dice, ayer fue al aeropuerto y sobre la Unión de Fuerza Aérea hay hoyos tapados con tierra. No se han recarpetado, seguramente son de la Junta de Aguas. Muchas gracias, saludos. Fíjense que sí, es una obra de la Junta de Aguas. Ahorita ya medio arreglaron porque estaba un solo carril. Era un asunto muy complicado ahí en esa parte al accesar al puente de la Fuerza Aérea. Lo dice acá, a ver. Dice, volvieron a cortar los ineptos del municipio la mira. A ver, volvieron a cortar los ineptos del municipio los mirasielos de la cantera. La cuarta vez que se les debe aplicar una sanción por destruir más de 50 árboles. Ah, ok, los árboles que están en la lateral, sí, ya sé dónde, dices tú. Y luego acá dice esto. Ok, mira, el mirasielo que tumba parques y jardines, ya hecho árbol. Ok, son los que están en un costado de la cantera, en la parte que está inclinada sobre la tierra. Ahí son los que están reclamando que los cortan. Cuando limpian las ramas y cortan también los mirasielos que son árboles como este que él le enseña y que van creciendo así. Bueno, ahí está pues. Y lo dice, dice, menciona estas palabras sin balbucear. Maru Campos, nómina secreta. Bueno, y luego dice acá. Buen día, estamos hablando de la cantera, ya que hablamos de la cantera, están quitando también los encinos de la parte que está después de Costco. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Dónde están? ¿Se están tirando o los están llevando a algún otro lugar a trasplantar? No lo sé, lo voy a preguntar. Lo voy a preguntar directamente. Qué bueno que me lo dices. Ayer también lo comentaron. Bueno, ahí está pues. Sus mensajes es 614-106-1074. WhatsApp y Telegram de Logo 106.1. Bueno, vamos directamente con lo de Bancopel. Y ahorita le decimos lo del secretario de Hacienda porque me parece que esta nota de Bancopel es importante. Porque ayer sucedió esto. Un fuerte operativo se implementó en la sucursal Bancopel, al sur de la ciudad, luego que un sujeto ingresó y asaltó a una de las cajeras, diciéndole que traía un explosivo y que además había colocado otro dentro de la tienda y que él traía el dispositivo para que explotara. Hay quien dice que dijo que era una granada, hay quien dice que una bomba, pero como sea, él dijo que traía un explosivo. Esto fue en las fuentes Mares y Pacheco, en donde el asaltante ingresó con una hoja de papel en la mano, entregándole a la cajera. El papel indicaba que era un asalto y que el sujeto traía una bomba en el pecho, mostrándole que tenía un asunto ahí, un aparato cerca del cuerpo. La cajera entregó el dinero que tenía disponible. Posteriormente el ladrón dejó una bolsa negra en el lugar y huyó a pie. Esta bolsa creían que eran los explosivos. Ya fueron del K-9, revisaron y no, no eran los explosivos. Así es que finalmente pudo regresar a la normalidad la tienda. Y yo siempre he dicho que los Bancopel y los Aztec y todos esos, pues son los bancos dentro de una tienda. En realidad no es un banco, banco propiamente con todas las medidas de seguridad. Pero bueno, así están establecidos. Posteriormente a esto, se hizo un operativo a través, dicen las autoridades, de acuerdo a lo que están mandando ellos, en un comunicado, aquí déjenme les digo, el comunicado tal cual está del municipio. Posteriormente a esto, les digo, se llevó a cabo un operativo, primero para revisar la tienda. Y luego, agentes de la Policía Municipal resolvieron en menos de dos horas este asunto del robo con violencia en una tienda departamental en la Fuentes Mares y Pacheco, donde el presunto delincuente había amenazado con detonar un supuesto artefacto explosivo. El probable ladrón vestió una chamarra negra y dijo a las cajeras de la tienda ubicada que había colocado artefactos explosivos en la tienda con esa bolsa negra y también que traía uno en su cuerpo. En una hoja de papel le escribió todo lo que me lo había dicho y se le detuvo a Eber Saúl L., de 39 años, que huyó del local con el producto del robo. Para descartar ingresos en el establecimiento o algún asunto, se llevó al K-9, efectuaron la revisión, fuera de peligro todo. La Policía del Área de Inteligencia, mediante un análisis cibernético de las imágenes obtenidas por la PECU, llevó a las patrullas hasta un hotel ubicado en las calles Juan Pablo II e Industrias, el presunto autor del robo con violencia, que en inmediato fue detenido y trasladado a la Comandancia Sur, donde quedó a disposición de la Fiscalía del Estado. No se ha dicho más, hay quien dice que si era migrante, que si no, pero no se ha dicho más. Hasta ahí la información que tiene la policía sobre esta detención y señala algo muy importante también dentro de este comunicado. Dice, el presente documento es informativo y será en su momento la autoridad correspondiente que indetermine la responsabilidad. Oye, tienen que decir esto al final porque si no, creen que ya lo están acusando y lo están declarando culpable antes de, y luego les invalidan los procesos. Entonces, pues es la información que tenemos hasta donde la tenemos. Pero sí fue un momento complicado el que se vivió ayer por la tarde en el Coppel de las Fuentes Mares. En otra información, el secretario de Hacienda, José Granillo Vázquez, lideró una jornada de capacitación sobre la estrategia para incorporar la perspectiva de género en los ejercicios del presupuesto. Con la colaboración de importantes instituciones de Banorte, el programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización del Desarrollo Sustentable, este evento contó con la participación de funcionarios del gobierno del Estado y tuvo como objetivo generar conciencia sobre la importancia de asignar presupuestos públicos desde una perspectiva de género. El secretario de Hacienda destacó que esto representa un acto de justicia hacia las mujeres en el ámbito gubernamental y social y que los presupuestos deben de pensar en obras que beneficien a los hombres y a las mujeres. Esto es lo que dijo José Granillo Vázquez. Desde el gobierno del Estado, estamos comprometidos con la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, así que es como estamos conscientes de que la equidad de género no es solo una meta alcanzada, sino una responsabilidad que debemos definir en cada uno de los aspectos de nuestras políticas y programas. Es muy importante destacar un punto significativo que genera cortar con una gobernadora mujer, ya que su liderazgo no solamente simboliza un avance en la representación de las mujeres en posiciones de poder, sino que también nos impulsa adoptar políticas que releguen y respondan a las necesidades de toda la población. Reconociendo las diferencias entre las mujeres y las mujeres... Bueno, esto es lo que señala el secretario de Hacienda sobre este tema de género que ayer, por cierto, ahorita tenemos la nota más adelante, las diputadas de Morena se quejaron de que no se pudo incluir violencia vicaria dentro de la ley para proteger a las mujeres de violencia por el asunto de los padres de familia que protestaron el día lunes. El tema es complicado porque hay quien a través de diversos ejemplos, no sé, no es uno ni dos, habla de la violencia vicaria a ambos lados, a ambos partes, tanto a hombres como a mujeres, porque es un poquito utilizar a los hijos para ejercer violencia y pues dicen, hay casos en los que se ejercen la violencia de los dos lados. Entonces, están revisando y analizando esto los diputados, sin embargo, los de Morena se molestaron ayer en voz de la diputada América García que aquí vino, se acuerda, a presentar esa propuesta y que había dicho que ya estaba todo listo, pues ayer se le echó para atrás y no pudieron aprobarla. Vamos a las deportes, con Nicolás Flores, adelante. Deportes, por la mañana. Deportes. Muy buenos días, tiempo de información deportiva. Trevor Bauer está de regreso en la Ciudad de México y está preparado para los play-offs de la Liga Mexicana de Béisbol después de someterse a un tratamiento médico en Estados Unidos por problemas gástricos. Bauer regresó al estadio Alfredo Harpelú donde lanzó en la práctica debateo en vivo demostrando que está listo para reincorporarse la rotación abridora de los Diablos Rojos del México. Sufrió problemas estomacales durante su ausencia de dos semanas. El lanzador derecho se sometió a un tratamiento en Arizona y tras recibir el alta médica regresó de inmediato a México para demostrar su recuperación frente al cuerpo técnico del equipo. Este lunes, Bauer realizó 65 lanzamientos. Justo cuando caían uno a uno los equipos de la Liga MX, apareció en América de las Águilas contra el equipo de San Luis Ciri. Enseñaron su poderío para remontar un 2 a 1 y ganar 4 por 2 en el partido de los octavos de final de la Liga Cup. Las Águilas tenían el juego controlado hasta el minuto 49. Un golazo de Brian Rodríguez por la jugada del uruguayo mantenía el partido de su lado hasta que el exceso de confianza lo colocó contra las cuerdas. En seis minutos el equipo de la MLS puso raprietos al bicampeón de la Liga MX. Indiana Basile hizo el empate a 1 al 55. Eddard Lowen aprovechó un penal para anotar el 2 por 1 en favor del San Luis Ciri. Pero las Águilas del América remontaron y consiguieron un triunfo realmente espectacular. Mire, vamos a los refuerzos. Los refuerzos en el campeonato estatal de béisbol. Ayer se llevó el draft. El equipo de los rojos consiguió en José Villa y Martín Uría de Manzaneros y de Los Dorados de Chihuahua un buen bateador y un buen lanzador de abridor. Así que con ellos se reforzará el equipo de los rojos, los rojos de Jiménez mientras que la escuadra de Lomineo de Parral tiene ahora a Jorge Leo, lanzador y a Axel Jeremy Muñoz lanzador y un sustituto como Iván Hernández el surdito de Los Manzaneros de Cuauhtémoc como refuerzos listos en el draft para los play-offs la etapa de los semifinales. En tanto, los venados agarraron a dos dorados de Chihuahua a Mario Cabrera que es en segunda base y primero en la alineación así como Oliver Cepeda también primera base a la defensiva y es tercero, quinto o sexto en la alineación. Esos son los refuerzos para los venados. Vamos por más y finalmente el equipo de Los Algodoneros de Delicias tendrá en Alejandro Pineda otro dorado de Chihuahua primera base él y bateador designado así como Vidal Sotero, lanzador del equipo de Los Indos de Ciudad Juárez tendrá en estos dos los refuerzos para la siguiente fase insisto, son los cuartos, digo las semifinales después de los cuartos de final más exitosos y más cerrados en la historia del campeonato estatal de estos recientes que terminaron. Tigres cayó ante el New York City dos goles fueron en partido correspondiente a los octavos de final de la Leeds Cup disfrutado en el Red Bull Arena el técnico Belko Pagnovich pecó al reservar a André Pierre Viñangas del ocaso del partido cuando ya poco quedaba por hacer el tibonel de los felinos optó por Nicolás Ibáñez desde el inicio el delantero argentino no pensó en favor de la escuadra otro error el estandarte llegó a bordo de un avión del Delta Airlines que transportaba atletas y funcionarios norteamericanos y pintado de LA-28 y palmeras en su lateral la bandera olímpica llegó este lunes a Los Ángeles donde ondeará en el dos mil veintiocho hasta el dos mil veintiocho cuando la ciudad acoja los próximos Juegos de Verano la canción de la leyenda del hip hop Tupac Chacur California Lobs sonó por los altavoces de la pista del aeropuerto internacional de Los Ángeles cuando el avión se detuvo ahí está ya ondeando la bandera de las olimpiadas próximas en Los Ángeles en California amigos nuestros esta es la información deportiva al instante buen día gracias Nicolás mensajes y volvemos estamos por la mañana en un momento continuamos con más bueno este los encinos de la cantera los está resguardando mantenimiento urbano y los van a reubicar dijeron ahí en la zona de de este de la cantera porque ya ve que ahora están haciendo diferente el camellón y se están volando unos encinos ahí no sé serán 10, 9, no sé cuántos exactamente hola buen día los árboles que están retirando de Costco son resguardados por mantenimiento para posteriormente replantarse gracias por las respuestas que nos están dando buenos días Jonathan esta situación de Coppel se debe tomar como terrorismo saludos Daniel Guirmaldo bueno pues de alguna manera sí y lo dice buen día Jonathan este para preguntar dónde se puede reportar un perrito muerto para que se lo lleven por favor ayer nos decía no el 072 la extensión 6455 ahí mero bueno vamos a la línea telefónica para platicar con el senador electo Juan Carlos Loera este que nos toma la llamada y nosotros primero que nada lo queremos saludar senador buenos días ¿cómo está? buenos días Jonathan muy bien un saludo a todo el auditorio y muy agradecido con tu persona porque me has dado la oportunidad de estar en el espacio con él platíquenos un poquito acerca de qué han dado haciendo este tiempo ya después de todo lo de la elección y demás ahorita pues preparando ya lo que va a ser la llegada al congreso imagino yo cómo le ha ido en este tiempo bueno mira pues el rendimiento es un recorrido de agradecimiento y al mismo tiempo con nuestras familias informativas con la gente de Chihuahua llegamos a varios municipios con la compañera Andrés Chávez y tu servidor en donde estuvimos planteando hemos estado planteando las principales características en qué consiste la razón de poder judicial estos últimos días he estado haciendo recorrido casa por casa en Ciudad Flores las reuniones que tuvimos en los municipios fueron asambleas informativas y ahora lo que estamos haciendo es que hemos vuelto al territorio pero ahora casa por casa y estamos entregando la información a través de un periódico sobre la reforma de poder judicial que la gente esté bien enterada en qué consiste la reforma y en de una manera muy sencilla muy muy gráfica inclusive y bueno y también al mismo tiempo hemos estado en reuniones en la ciudad de México con el instituto Adán Augusto López Hernández que será nuestro compañero senador y bueno todo parece indicar que va a ser el coordinador de la facción parlamentaria de Morena y bueno pues calentando el asunto viendo las reformas que propuso el presidente el 5 de febrero para que en el mes de septiembre podamos legislar estas materias pues de la manera más eficiente posible ya estamos trabajando ya hemos estado estudiando las reformas principalmente la reforma al poder judicial el 5 de mañá también con el ministro Adán Augusto López Hernández nuevamente pues para ver cómo vamos a cómo nos vamos a acumular en el mes federal las elecciones la jueza directiva el 29 de agosto inician los trabajos que la capa del senador es el 1 de septiembre ya de manera formal es la primera sesión de trabajo junto con los diputados y bueno como te digo creemos que todo el mes de septiembre podamos sacar adelante algunas de las reformas que ya han calado pues la idea es por lo menos sacar la reforma judicial por lo que yo estoy viendo porque ya va avanzando pero hay varias más que están tratando de que entren luego luego los primeros días ¿no? porque ya está este congreso actual trabajando en la parte vamos a decir interna del proceso para que ustedes lleguen ya y los puedan subir a la tribuna ¿es así? Sí bueno ya hay otra reforma que también ya va muy avanzada incluso para este convictamiento de la Cámara de Diputados que es la reforma que hace sus votos de derecho a los pueblos indígenas y a los pueblos afro-mexicanos también y bueno tenemos la reforma electoral seguramente pues bueno en los 30 días que le quedarían a el gobierno presidente del presidente del presidente del presidente coincidiendo con la nueva legislatura bueno que va a ser muy complicado que se acuerden todas las reformas que él propuso con el derecho que le da esa de la presidencial el presidente pero bueno la más importante efectivamente es la reforma presidencial y te digo hemos estado informando hemos estado consultando que la gente si le entiende si le entiende al tema aunque puede ser una vez muy técnico que el tribunal de justicia administrativa que los ministros de la corte que la elección que la autoridad los magistrados y los coces del circuito todo eso me pareciera ser muy técnico de los abogados el pueblo si lo entiende el pueblo si lo entiende que bueno se ha tratado de negociar el conocimiento del pueblo pero pues nada más hay que preguntarle si consideran que el trabajo de la mayoría no estoy diciendo que los ministros de la corte de los magistrados y de los jueces ha sido bueno en la sección bueno ahora en esta reforma al poder judicial que hay de beneficio mira aquí no lo preguntan directamente la gente dice que hay de beneficio y de diferencia entre un juez y otro cuando muchas veces lo que dicen los jueces son que los procesos internos si se tocan procesos internos y tiempos para que se lleven los casos porque a veces la justicia lo que pasa es que es tardada no es que no llegue es que llega ya cuando las cosas pasan mucho después entonces esto se está viendo en la reforma hay una reforma adicional pensada más adelante o que se está viendo para que la justicia sea más rápida y expedita para la gente yo creo que se refiere a los a los procesos de los fiscales esa pregunta sobre cómo se entera los expedientes las pruebas que se aportan básicamente o cuando la producción no comete un temito ahí también hace falta si no bien reforma si más profesionalización más personal mejores salarios a todos los ministros públicos a los investigadores a todos los que tienen que ver con los que aportan los elementos para que haga su trabajo entonces también es un clamor de la gente porque los procesos hacen muy largo finalmente ya el que el aceptado hasta se entiende no de tantas vueltas que tiene que dar ya sea a las fiscalías o a los juzgados pero nosotros estamos hablando concretamente del papel de los ministros de la corte en primer lugar el primer lugar de la corte han obstaculizado del desarrollo del país han estado en contra de la voluntad del pueblo que eligió al presidente López Obrador base también a una propuesta de gobierno una propuesta de transformación entonces pongo un ejemplo ¿no? la ley eléctrica lo que tiene que ver con la reforma energética de este de este gobierno bueno pues pues queda causa por la que permiten a nieto la reforma energética junto con la educativa y junto con otras reformas neoliberales con las que no le cayó bien a la gente por eso que en el nieto y por bueno toda la demanda que tuvieron de tanto tiempo neoliberal eso se perdió y nosotros siendo presidente López Obrador siempre habló en el patrimonio nacional digamos principalmente lo que tiene que ver con el petróleo y con la generación de electricidad eso nunca se engañó y cuando tienen las reformas para poder hacer realidad las propuestas de España se necesita que unos cuantos están en contra y si no se me hace unos cuantos que los ministros de la corte tienen una reforma electoral ¿cuántas veces Jonathan hemos escuchado de la gente y no quieren que haya tanto diputado que haya tanto senador que ganen tanto dinero que se derroche tanto dinero en las campañas entonces eso es un punto de acabar siempre lo que nos dice la gente que hace una reforma una propuesta de reforma electoral y la batea nuevamente tanto los diputados y senadores del PRIAN como también se incluyen los ministros de la corte es decir politizar en su trabajo los actuales ministros de la corte que fueron elegidos la mayoría de ellos por o propuestos pues por presidentes del pasado y que aún siguen subiendo hacia estos intereses que se han a sus presidentes eso es lo principal ahora mismo el debate y la aceptación que han hecho los ministros de la corte al desarrollo del país además de que ganan muchísimo dinero y que ellos mismos son los primeros que violentan la constitución porque quedó muy claro que nadie puede ganar más que el presidente y ellos mismos son los que atropean las leyes eso la gente no lo quiere nosotros ya vivimos con una democracia ya no es como antes que todo venía desde arriba y todo se decidía por esa línea presidencial y ahora lo que se intenta es que haya verdaderamente democracia en todos los aspectos de la vida pública de nuestro de nuestro país entonces y ahí pero vamos a ir bajando a los jueces de distrito a los magistrados del circuito también para que en un futuro cercano ojalá eso pueda ocurrir aquí en Chihuahua también los magistrados locales y los jueces locales todo lo que tiene que ver con la ley de justicia local aquí en Chihuahua que por supuesto fue reformada en este gobierno de Maru Campos y no hubo tanto escándalo y sin embargo fue una reforma perjudicial para la impartición de justicia aquí en Chihuahua pero esperemos que se pueda armonizar y que también en Chihuahua los jueces y los magistrados puedan ser decididos o puedan ser elegidos de una manera diferente como ocurre ahora como ocurre ahora pues la gobernadora del estado es la que pone a los jueces bonitita bien oiga pues mire como que se nos está yendo un poquito la señal pero qué tal si cuando viene que Chihuahua nos platica de esto antes de que antes de que se haga senador de que ya tome protesta porque después no lo vamos a pepenar a ver si se da una vuelta por acá Chihuahua y platicamos ¿le parece? sí 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 yo sé que sí yo sé que sí vuelven digo la senadora y usted me lo ha platicado no más que el problema se me hace que el primer mes los primeros dos meses van a estar como que muy ocupados con tanta reforma pero pero este pero pero aquí los aquí los esperamos y este y en particular para que nos platiquen de este reforme de los planes de trabajo que tienen muchas gracias senador el senador electo juan carlos lo era en el día de hoy en el programa con nosotros la verdad es que estaba el audio como que se iba como que venía este ahí con unos problemitas este estaba este yo creo que en movimiento él y eso fue lo que hizo este que que se huyera así o estaba en 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 vehículo y estaba abierto se me hace que será lo que estaba pasando bueno vamos a mensajes y volvemos seis catorce ciento seis uno cero siete cuatro whatsapp y telegram de lobo ciento seis punto uno vuelvo bueno nos están reportando que en el palacio de gobierno en estos momentos integrantes de las cámaras empresariales de chihuahua y ciudad juárez así como gente del gabinete de la gobernadora mario campo se están reuniendo precisamente con la mandataria para platicar de los temas que se le solicitaron a la presidenta electa por parte de la gobernadora y lo que hablaron los propios representantes de los empresarios con este altagracia garcía la la representante empresarial de la de la presidenta este que así están y que lo están platicando miguel guerrero elías presidente de desarrollo económico de sec adelantó que la reunión se sostendrá con el gremio empresarios será para abonar abordar perdón los temas que se trataron con la mandataria estatal la presidenta electa claudia shemba en diferentes foros y con la representante de los empresarios que están reuniendo empresarios con la gobernadora para ver cómo le van a hacer en los próximos años ya ve que es tiempo de reacomodos dice perfecto discurso para bobos solo ellos lo creen las idoteceses de loera y la 4T dice aquí un mensaje que nos mandan y luego acá dice otro buenos días para reportar que la 20 de noviembre entre 80 y 82 andan los perros sueltos que pertenecen a la 80 0 7 de la misma calle pero los niños los sueltan para no darles de comer y cuando pasa la gente se le echan encima dice buen día como me cae mal el señor no es por ser morena sino porque siempre le pregunta directa a la evade como que para cantinflear se llama se llama que pena la verdad y lo dice pula lengua este señor como no dice que también va a costar las elecciones de estos jueces y que nos vamos a gastar en campañas de ellos mismos lo dice hola que tal buenos días para reportar los semáforos de la avenida tecnológica paseo de bachíniva se encuentra totalmente apagados esto al norte de la ciudad muy bien y lo que dice que tal buenos días estamos todos muy molestos con lo de morena pero ellos ganaron ahora tenemos que buscar la manera en que no nos vayan a destruir el país 614-106-1074 whatsapp y telegram de lobo 106.1 con gusto aquí le seguimos dando todos sus mensajes bueno déjeme ir con más ahí le va déjeme le digo que ayer habló Julio César Salas que es el secretario el director de seguridad pública y habló de un robo que se llevó a un celular una jovencita en un modelorama en uno de estos este venta de de bebidas alcohólicas lo que me da la atención es que este caso es una reincidencia completa de uno tras otro tras otro de un sujeto identificado como Arturo Carlos Rodríguez enfrenta 6 investigaciones por robo con violencia además de cargos por delitos contra la salud y vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir ha sido detenido ¿sabe cuántas veces? 78 ocasiones en la barandía municipal sin mencionar su ingreso al Cerezo en tres ocasiones y está en la calle todavía eso es lo que debemos de revisar con los ministerios públicos y con los jueces más que cambiar a las personas cambiar estos procedimientos esto es lo que dice Julio César Salas mira aquí está como policía te puedo decir la verdad a veces y creo que la mayoría de los casos nos vemos frustrados porque pues le metemos todo el ingenio hacemos persecuciones a veces tenemos hasta choques lesionados compañeros bueno infinidad de acciones que ustedes han visto durante estos tres años y cuando hacemos la consignación y lo vemos salir al otro día pues se viene un tema de frustración un tema de decir pues qué está pasando a lo mejor estamos cometiendo los errores nosotros en llenar malos IPH o qué está pasando con el área de los jueces pero yo creo que bueno está ese es un caso es un caso y eso es lo que hay que revisar no poder darles tantas salidas que legalmente se cambien los procedimientos yo entiendo lo de las personas entiendo lo de la corrupción entiendo lo de las decisiones sobre todo en este gobierno que la parte de la legalidad sí que la tienen se me hace un poquito en confusión pero bueno como usted lo vea el asunto está en que los plazos legales y los tiempos son demasiado largos para muchas cosas o muy ligeros algunas toma de decisiones como esta de 78 detenciones para una sola persona va a ver qué nos dicen aquí ahí va oye Jonathan sí sí arreglaron ahí la fuerza aérea bueno taparon el hoyo pero está un hoyo grande nada más en un carril hay pavimento y los carros pues nos tenemos que parar por ahí porque porque dejaron todo bien feo como siempre ya sabes que la junta siempre siempre anda haciendo sus cochinadas de trabajos bueno mañana viene el de la junta aguas aquí le platicamos desde la junta de la fuerza aérea a ver qué nos puede decir con respecto a eso específicamente con respecto a ese punto y lo acá dice buenos días Jonathan a ver qué señalan el semáforo de la tecnológica y paseos de Bachíniva no sirve bueno ya lo habíamos señalado acá está otro que dice buenos días para reportar que el cruce de vialidad y avenida Nueva España frente a la plaza Nueva España no hay ningún paso peatonal semáforo señalamiento que cuida los peatones y pasa mucha gente que baja de los camiones estudiantes etcétera por favor el reporte a la institución correspondiente para que coloquen un semáforo o el señalamiento necesario antes de que suceda algún accidente a los peatones gracias buenos días otro semáforo que no funciona Prieto Luján y Chico Hacén ya tiene dos días apagado y esto de los semáforos hacemos colecciones y las detenciones siguen y las multas siguen y el dinero sigue y nada que si está entrando dinero pues por qué no arreglan los semáforos supuestamente había ayer cuantos detenidos más de ciento y tantos de la operación de radar ¿no? si póngale que a seiscientos setecientos pesos la multa de velocidad por más de cien y cuantos de los retenes hay que revisar ahí y ese dinero que específicamente se diga para reparar semáforos sería una muy buena propuesta a comer camote los derechangos trabajos forzados para los delincuentes que escarmienten a ver si siguen reincidiendo bueno ahí está dice buen día amigo en el video en el video hay un cómplice y no se habla de eso del ah de lo del copel no sé si hay cómplice ahorita le checo aquí la investigación como a la policía a veces no van a conocer todo precisamente para poder detener otras personas si es que así lo tienen bueno ya no más tengo un minuto pues entonces ya no más déjenme leo los mensajes que me faltan porque si andamos muy atorados con esto de los mensajes el día de hoy muchas gracias por su participación yo de verdad le agradezco mucho que nos dé sus mensajes y que participe Guamérica César buenos días Erick Martínez buenos días Alejandro Vela buenos días Alev Kabe buenos días desde el sur de la ciudad de Chihuahua muchas gracias allá nos están viendo Pedro Castañeda Jimmy Eliezer Mena todos bueno muchas gracias por estar viéndonos el día de hoy aquí en el programa yo tengo más información en las cápsulas de cada hora donde vamos a hablarle de la ratificación de los magistrados del TEJA o del tribunal administrativo que son Priscila Soto Jiménez y Luis Eduardo Naranjo y también tendremos lo del asunto de Roberto Javier Fierro que es el nuevo secretario de la función pública que ayer fueron nombrados en la sesión extraordinaria del congreso así es que esta información y mucha más en las cápsulas de cada hora lo que vaya surgiendo en el día gracias por habernos escuchado y visto lo espero ya lo sabe mañana en punto de las 8 de la mañana y aquí estamos todo el día a través de los noticieros de Sistema Radio Lobo buen día Noticieros Radio Lobo presentó Por la mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos así quedamos del todo informados Por la mañana lunes a viernes a las 8 am Por la mañana En Lobo TV lo tenemos todo Noticias entrevistas espectáculos deportes y mucho más solo en Lobo TV el primer canal por internet en Chihuahua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!